Hola, buenas noches. Esto es Luis Novaricio de Entrevista. En Instantes estamos hablando con Gerardo Romano, un gran actor, pero un tipo que se mete habitualmente a opinar de política y de lo que está sucediendo. A veces con polémicas, yo creo que en el fondo le divierten las polémicas a Gerardo Romano y sigue hablando para ser escuchado. En un rato estamos haciendo un mano a mano con Gerardo Romano. Día otra vez de justicia. La verdad que ver la imagen hoy de Diego Lagomarsino a más de tres años de la muerte de Alberto Nisman, imputado ahora sí de haber supuestamente, presuntamente, dijo el fiscal Taiano, participado como uno de los colaboradores principales en la muerte de Alberto Nisman, genera en mí por lo menos varias cuestiones. A. Recién ahora la justicia avanza en esta hipótesis. Durante años, y lo digo por haber seguido particularmente el expediente desde el lado de la fiscalía, la impresión que había era que se estudiaba la chance de un suicidio, a lo sumo un suicidio inducido. Hoy, un fiscal dice, hay que llamarlo al hombre que le llevó la pistola, reconocido por él mismo, Alberto Nisman, como presunto partícipe necesario en la muerte de Alberto Nisman. Es bueno que se investigue y se descarte o no, se corrobore esta hipótesis. La gran pregunta es, ¿tres años más? Uno tiene la sensación de que cualquier resolución que se tome en la causa de Nisman no va a ser creída. Hay un sector, es más, hasta se ha politizado, la grieta no se detuvo ni siquiera en la muerte de Alberto Nisman. El kirchnerismo cree que se suicidó, el anti-kirchnerismo o el pro cree que fue asesinado. Y en el medio yo sostengo que hay un montón de ciudadanos, dentro de los que me incluyo, que intentamos saber qué pasó. Digo, la Omar Sino ahora va a tener que usar una pulsera electrónica para no salir del país. Yo lo entrevisté varias veces. Incluso sometiéndome a algo que, ahora seguro vamos a hablar con Romano, es entrevistar a alguien te transforma en su aliado. Sentarte con alguien implica que vos pensás exactamente como quien estás entrevistando. Estamos en un momento complicado si creemos que el sentarte a dialogar es solamente posible con el que piensa igual. Este programa, desde que nació, tiene la intención de sentarnos a conversar con todos y saber que en una entrevista el rey es el contenido, es lo que dice el que viene a contar y que la idea es dejarlo contar o provocar que lo cuente. Ese es el arte del entrevistador, tratar de provocar que el otro cuente. En todo caso, la conclusión es sacar la voz que estás allí en tu casa. En el medio de esto también la grieta sigue. En Nisman, en debido detenido, en vudú detenido. Hoy, a Ricardo Chegaray, otrora el hombre intocable de nuestro país. El hombre de la AFIP le han prohibido la salida del país en una causa de contrabando. En el medio de esto, una persona de derecho, Raúl Eugenio Zaffaroni, que dijo que palabras más, palabras menos, no he estado de derecho. Es rarísimo. Si vos pasaste por la Facultad de Derecho o si alguna vez te asomaste, Zaffaroni era escuchado. Yo recuerdo en algunas aulas, cantidad de gente que iba a escucharlo porque contaba algo distinto, decía algo distinto. Y hoy Zaffaroni dice esto. Los gobiernos pasan y los jueces quedan. Y creímos que eso iba a impedir que alguno acompañase a ningún gobierno, que ninguno acompañase a ningún gobierno hasta dentro del cementerio, que por lo menos por dignidad se quedasen en la puerta. Pero parece que se olvidaron que todo cambia. Parece que se olvidaron de la dinámica del tiempo. Yo no sé qué piensa un juez que se basa en una jurisprudencia conforme a la cual cualquier exfuncionario, por el hecho de haber sido funcionario, puede ensuciar una investigación. Me pregunto si lo puede ensuciar cualquier exfuncionario. No lo podrán ensuciar más los funcionarios en actividad. Y los jueces mismos no son funcionarios. Entonces cuando hay denuncia contra funcionarios en actividad o contra jueces, va a proceder de la misma manera. Va a aplicar esa jurisprudencia. Va a justificar una prisión preventiva. Tiene mucha razón en por lo menos poner en discusión esto, ¿no? Recuerden que a Amado Boudou está preso porque como fue vicepresidente y como fue ministro de Economía, puede entorpecer por el poder que le ha quedado, dijo la Cámara de Apelaciones, la investigación. Y los que están ahora, en eso la verdad tiene toda la razón. Sí, y ojalá podamos salir de esta encerrona. Yo estoy muy tentado a decirlo y sé que, si lo digo, quedo atrapado en la grieta. Pero es más fuerte la tentación de decirlo que intentar salir de allí. El doctor Zaffaroni fue ministro de la Corte cuando Yervide era juez. No recuerdo una conferencia de Raúl del Jovenio Zaffaroni. Cuando el propio Bonadio, quien hoy critico, era juez. La posibilidad de sentarte a conversar no es otra cosa más que conocer lo que piensa el otro, escucharlo, sacar tus conclusiones. Y si especialmente vos, que estás ahí, puedas pensar lo que quieras libremente del que ha venido. Hoy lo recibimos a Gerardo Romano. ¿Me acompañan? ¿Qué haces? Gusto verte. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Bien, por suerte. Me alegro. Buena escenografía. Linda escenografía. Buena luz cálida. Hasta romántica, te diría. ¿Me vas a proponer algo? ¿Me preparo para algo? Sí, lo que tenemos previsto. Está muy bien. Bueno, ¿arrancamos? Dale. ¿Venís preparado a decir algo cuando te invitan a una entrevista o venís a... No, vengo totalmente en blanco. No tenía mucha voluntad de aceptar la entrevista. ¿Pero? Pero bueno, hago teatro, soy un actor, existo en la memoria colectiva, en la imaginación de los demás, en la memoria de los demás. Así que, no aparecer es desaparecer uno y lo que uno hace. Así que, bueno, esa es la verdad. Está muy bien. ¿Y estás haciendo al judío? Estoy haciendo un judío común y corriente. Estoy muy contento porque la estoy haciendo acá en el Chacarerian. Porque voy por el tercer año, voy a empezar el cuarto. Y pasaron dos cosas muy importantes que son... Una es que el domingo pasado, próximo pasado, el 29 de octubre, por solicitud del presidente de AMIA, el doctor Schwartz, y del secretario de Cultura de AMIA, el rabino Fischel Schlagen. Hice mi función del judío en ese lugar de tanta... Ícono de la injusticia y del dolor, hablando de la justicia. Así que, no sé cuántos años, si íbamos a tener que esperar otros tres años por Lagomarsino o Nisman, los 100 muertos de la AMIA, los 100 argentinos muertos en la AMIA llevan 23 años. Bueno, tuve la fortuna de que me lo ofrecían, la hice volando. Fue una función a sala llena, con otro tanto de gente, 300 personas afuera, un público maduro, un público absolutamente judío, que veía como un ex-goy, que sería yo... Digo ex-goy porque tengo pertenencia católica biológica, digamos, pero por elección he dejado de practicar el catolicismo hace ya muchísimos años. ¿Porque sos judío? No, no, no. Bueno, sí tengo un alma judía. Pero, este... No, soy goy, católico. Pero... ¿Cómo dijiste un ex-goy? Ex-goy porque soy ateo. Ah, pero los goys son los no judíos, creo. Los goys... No sé si... O los... Bueno, un católico es no judío. Este... Sea ateo o descrea o crea. De todas maneras, originalmente, el ateo no era el que no creía en Dios, que sería mi caso un poco, el que no cree en el dios de la religión dominante. ¿No? Ahí está. Hay que preguntarle a Baruj Espinosa. A eso, no sé si nos va a atender, pero sería una... No, pero nos atiende con sus conocimientos. Totalmente. ¿Te gusta, te queda cómodo que te digan Gerardo Romano, actor K? No, no soy actor K, soy actor. No soy K tampoco, no estoy en la Cámpora, ni en el PJ, ni afiliado, ni suscribo todas las medidas de gobierno que se tomaron, sí mayoritariamente. Pero no me... Ni tampoco me pasaba en los 70 que pertenecía, o mejor dicho, militaba en la juventud universitaria peronista, específicamente en un movimiento de pomposo título que se llamaba FORPE, Fuerzas Organizadas para la Revolución Peronista, en donde militábamos con muchos conspicuos políticos de hoy en día, Lea Secorach, Felipe Solá, César Mayoral, Ricardo García Blaya, Alberto Iribarne, que fue ministro de la Corte. No, de la Corte no, ministro de Justicia de Néstor. Ah, tenés razón. Sí, tenés razón. Y este... Así que todos abogados de mi generación que... Tengo una impresión cuando por ahí te escucho hablar del momento político, de hecho vi que firmabas una solicitada, estás muy caliente con el gobierno de Macri, estás enojado. No, no con el gobierno, porque sería, enojarme con el gobierno, sería, no, conservar el espíritu crítico, el mismo espíritu crítico que he tenido con el gobierno de Cristina o con los gobiernos anteriores, o hasta con el de Alfonsín. A veces uno después hace una autocrítica de esa perspectiva que tuvo en ese momento y se arrepiente. Por ejemplo, con respecto a Alfonsín estoy muy arrepentido y he comprendido cabalmente su accionar y su discurso, pero muy arrepentido de no... Y como también estoy arrepentido, es como haber sido un hijo que no comprendió lo existencial del padre. Los jóvenes peronistas de esa camada estábamos en la tendencia y no comprendíamos la vejez de Perón, este Perón herbívoro de 80 años, que había vuelto después de 20 y pico años de exilio y de tantos dolores. Y tampoco comprendimos a Alfonsín. Con parto. Y me acuerdo, me siento tan pendejo pelotudo de no haber comprendido a mi padre. Y a veces cuando mi hijo siento que se le va la mano y que no es justo conmigo, que no pasa mucho. Me acuerdo de eso, me acuerdo de Perón y de Alfonsín. Y lo vivo, esos discursos de Alfonsín, estoy persuadido, qué sé yo, que se enojaba. Y digo, puta, qué autoritario. No entendíamos lo que estaba pasando en aquel momento. Al menos yo tengo como... Nos sacábamos del contexto, queríamos un purismo, un idealismo, un tipo perfecto que no fuera humano. Sí. Y cuando te arrepentís, yo comparto esta autocrítica respecto a Alfonsín. No entendíamos el contexto. Un día, tengo muy en mi memoria, un almuerzo que armaron en lo de Mirta Legrán, en el cual estábamos invitados Jorge Lanata, que era otro Lanata, antes del transfugismo, y Raúl Alfonsín. Y yo, un actor. Y le dimos duro a Alfonsín. Duro, 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 duro. Y tal es así que vino un corte, y entonces los cortes a Mirta la retocan, le dicen cosas, le tiran letra. Y Alfonsín se había levantado así, medio refunfñoso. Y yo, ¿cuánto? Entonces Mirta nos dijo a Lanata y a mí, les voy a pedir que al doctor Alfonsín lo traten con más delicadeza, más cuidado y más respeto, y qué sé yo cuánto. Y yo giré la vista y le vi la cara de buen tipo, y me fui y le di un beso en el cachete, casi le como la boca al viejo. Y cada vez que me encuentro con Ricardo Alfonsín, en tu programa lo encontré. ¿Te acordás que fue Sulemita Menem y qué más? Olvídate conmigo, con la memoria, no me acuerdo de nada. Olvídate. Pero había otro representante de la política, como si fuera Sulemita Menem. Ah, bueno, Ricardo Alfonsín, hijo de Alfonsín, y Sulemita Menem, hija de don Este. Y donde no tuve en ese programa, por el contexto y por la melodía, la tónica que vos marcás, ningún deseo de ser urticante ni agresivo. Dijiste algo que es duro, y yo sé que vos lo pensás, antes del transfugismo de Jorge Lanata. El transfugismo que va desde un lugar para el otro lugar. ¿De dónde fue, según vos, y hacia dónde fue Lanata? De denunciar un oligopolio mediático que conforme y sobreimprime el poder militar, judicial, mediático, político, que tenemos hoy en día como muestra fenomenal del poder político. Cómo se sobreimprime no lo vimos nunca. Yo no tengo memoria en la historia argentina. Y quizás de esta hegemonía hablaba Zaffaroni, ¿no? De cuando no hay posibilidades de contrapesos en el poder y está demasiado desbalanceado. A mí no me gusta el boxeo, me encanta el boxeo, pero me gusta cuando es parejo, cuando los contendientes poseen las mismas aptitudes y la misma capacidad y el mismo respeto por las normas. ¿Puedo decir que esto es Clarín? Además, es Clarín, fundamentalmente Clarín, sobre todo porque la foto que tengo de Jorge Lanata es la foto de su programa Día D con un pizarrón mostrando y puteando a Clarín, que era menos Clarín que lo que es ahora. O sea, que ahora cuando Clarín es mucho más de lo que él denunciaba, él se corre y sostiene y cambia su pensamiento. ¿Alguna vez leí una nota que es muy interesante? Efectivamente, Alfonsín empezó con el intento de privatizar los medios, Menem lo concretó, le dio a Clarín. Néstor firmó la fusión de Cablevisión. Menem subió de la mano de Clarín, no le dio a Clarín. Clarín le dio a Menem, Clarín lo puso a Menem. Nadie hubiera puesto a ese hombre. Néstor firmó la fusión que le permitió la mayor concentración de medios a Clarín. Sí. ¿Y se lo reclamás? ¿Cómo se lo reclamás? Claro, sí, evidentemente se equivocó largamente. Quizás habrá tenido otras expectativas. ¿Te cruzas hoy con Jorge Lanata? ¿Te da ganas de decirle algo? No, no, no. Guardo la misma empatía que tenía. Hubo momentos en que yo hacía una obra de teatro, un unipersonal muy exitoso, que se llamaba A Corazón Abierto. Y en Mar del Plata nos encontramos en un hotel, y charlamos y le pedí que me escriba un monólogo. Y a la tarde tenía función en Pinamar o Villajé, no me acuerdo, y me entró un llamado de él de que ya tenía escrito su monólogo. Pero nunca había ido a un teatro, nunca había... Pero era interesante lo que planteaba. Ponía una 4x4 que era muy simbólica, muy icónica, en los tiempos menemistas. Una 4x4 en el escenario que... Y barro y el barro y mierda que volaba, que aceleraba la 4x4. Era imposible teatralmente. Mi querido Emilio Alfaro, con quien tuvimos las entrevistas, y era mi director, me decía, bueno, se nota que no va al teatro, ni le gusta el teatro, porque lo que propuso... No podemos meter una 4x4 en el escenario. ¿La extrañas a Cristina? Extraño aspectos de la política que se vivían durante su gobierno, y también desprecio cosas que pasaban durante su gobierno. Por tanto, de conservar el espíritu crítico. ¿Qué extrañas de la gestión? ¿Qué desprecias? De la gestión extraño... Paca-paca, Zamba, YPF, la estatización de las AFJP, el Estado no policial, la no represión. No extraño la corrupción. Esto me sorprende que decís, el Estado policial y la represión. Sí. ¿En qué sentido? Contame. En el sentido de que cada marcha que se hace de reclamo, van los encapuchados que manda el gobierno a romper la marcha y a generar la represión, y terminan un quilombo. Salvo en la última, que se aibaron y los echaron. Pero en la presencia policial, en el enrejamiento de los actos que se hacen con esa perspectiva. Vos me lo preguntás desde... Porque vos tenés una lucidez y una inteligencia, y me lo preguntás desde la ignorancia, o desde ver si yo repito o... ¿Puedo preguntar al entrevistado, al entrevistante? Puede hacer lo que quiera. Ah, bueno. Gracias. Lo pregunto desde la curiosidad. No, yo no recuerdo, salvo durante las dictaduras, un Estado policial así, con esa presencia de gendarme. Bueno, la gendarmería es especialmente emblemática, ¿no? Uh, Maldonado. No, más que Maldonado. La gendarmería es un cuerpo de élite policial, es como un ejército de ocupación respecto de su propio pueblo, con el pretexto de cuidar las fronteras tan extensas y tan difíciles de cuidar, donde manda la tecnología. Pero la gendarmería estuvo presente en la semana trágica, en 1919, cuando los establecimientos a Sena hubo una huelga siderúrgica por reclamo de la reducción del horario de trabajo. Casi parecería paradójico con lo actual, ¿no? Digo por la flexibilización y el retroceso en materia de conquistas laborales. Ahí estaba la gendarmería. Pensaba, digo, en la represión. Ahí estaba la gendarmería y ahí fue la gendarmería de Avellaneda, de reprimir y romper la huelga de los obreros, al once a matar judíos. Esto fue un programa muy importante que hubo, del cual no se tiene mucha memoria. Y después está el acto del Luna Park del año 33, que fue el acto más multitudinario fuera de Alemania del nazismo. Bueno, vuelvo un segundo a esto. Cuando vas a un acto y escuchás, yo sé que un canto no representa un hecho excesivamente profundo, o sí. Cuando vos escuchás cantar Macri Basura, vos sos la dictadura. Sí. ¿Qué me pasa? A mí no me gusta lo que pasa en las canchas de fútbol, lo que pasa fuera de las canchas. Y también a veces no me gusta lo que pasa en las canchas tampoco, porque sube y baja la... Cómo encorsetan todo y cómo se sintetiza. Y el agravio no es lo que me gusta. Pero a la luz de cierto estado policial que estamos viviendo, hay como una predictibilidad o una clarividencia, porque eso es lo que se canta antes de que Macri subiera. Pero no, no estoy de acuerdo con los insultos. Y además porque de verdad si fuera la dictadura no podríamos estar hablando y diciéndonos las cosas que nos decimos. Te noto contenido, tenés ganas de putear, pero estás contenido. Y clarividente sos vos ahora. Y Ferín, no, no estoy para nada contenido, no tengo ninguna ganas de putear. Tengo ganas de ser educado, democrático, convivir, aceptar que las elecciones las ganó el partido de Macri y que el pueblo eligió eso. Así que trato de aprender en eso, aprender en el licenso. Y además yo fui rugby, ¿sabés? Y es un deporte que tiene una marca indeleble respecto del comportamiento con el vencedor y con el vencido. Al vencido se lo escolta y al vencedor se le hace la calle. O el vencedor le hace la calle al vencido. Y se lo aplaude y hay un... Se lo aplaude, se lo respeta, se respetan las reglas. Entonces, en general, el cartel que hay en las canchas por donde entran los jugadores dice el referee siempre tiene razón. Siempre. La palabra siempre es remarcada o un poquito más grande. Si usted no lo entiende así, no entra en la cancha a jugar. Casi como una contradicción con el género argentino, en donde el referee, la ley, es un obstáculo para saltar. Bueno, quizá por eso el deporte nacional es el fútbol. Y el fútbol es ese espejo. O nosotros somos lo que se ve en el espejo del fútbol. Y por eso el rugby sea un deporte elitista. Delit de pocos, en todo caso. Sí, no, pero elitista en ese sentido. No elitista en el sentido de... Aristocrático. Quantum, aristocrático. Sí, sí, porque hay clubes aristocráticos y clubes menos aristocráticos y clubes de clase media y clubes de clase media-baja. ¿Ganaste mucha guita en el oficio? ¿De actor? Es comparativo, sí. Sí, soy una persona austera y muy frugal. Entonces no uso ropas, alhajas, autos, motos, viajes, cocaína, putas, chongos, cosas que te llevan la plata. Nunca cocaína. Si consumí cocaína, la conozco. ¿Vos consumiste? Nunca. ¿Marihuana? Una vez cuando me recibí de abogado y me pegó tan mal... ¿Viste marihuana? Sí, fumo porro. Bueno, marihuana. No, sos un tipo frugal. Cocaína no. ¿Putas? Putas, sí, he curtido. Me he arrepentido. Sí, tengo una actitud muy crítica. Claro, ahí aparece otro tema. Tengo una hija que amo, que tuve a la vejez, que tiene 12 años, que se llama Rita, Rita Romano, que es uruguaya, divina. Y paradójicamente, en un país donde existe la prostitución legal, digamos, o el proxenetismo también, a propósito, la causa uruguaya de prostitución, en donde está involucrado el Leandro Santos, un manager de modelos, una especie de Pancho Dotto proxeneta, supuestamente, lo envolvió al fiscal Nisman, era el que le proveía las chicas a Nisman. También, esta chica, bueno, no me acuerdo el nombre de la que viajó a México, a Cancún, y con las que se encontraba acá en Rose Bar, un boliche de Palermo Hollywood. ¿Y eso te parece que forma parte, digamos, qué te dice eso? Bueno, de alguien que esté investigando un atentado con un sueldo tan importante y un presupuesto autónomo, que se lo dio Néstor Kirchner, me parece una enorme desprolijidad. Y alguien que elige ser juez o fiscal, creo yo, no creo, estoy seguro, que tiene que atenerse a... Bueno, vos sos abogado también, que te estoy diciendo. Un juez no tiene que estar en un prostíbulo, ni tiene que estar tomando merca en un boliche, ni en las carreras de caballos, ni en cualquier cosa en la que supuestamente haya un costado riesgoso, digamos. Me dice más todavía tener cuentas en el exterior no declaradas, con fondos no santos, no se sabe de dónde vienen, poniendo al ahora partícipe necesario con Tobillera como apoderado o titular, peor aún. Porque apoderado, de algún modo, estás denunciando la misma situación, ¿no? El apoderamiento, yo te pongo de apoderado, está claro que la guita es mía y vos me representás como apoderado. Pero no es el caso. Si yo te pongo a vos de titular o cotitular, estoy disimulando la situación. El punto es preguntar si eso que efectivamente, vos lo decís muy bien, alguien que trata de velar por la aplicación de la ley, se encuentra al margen de la ley, eso es importante con un detalle, está muerto y no sabemos cómo murió. No, pero sabemos las cuentas, los montos, los pasajes, los viajes, eso lo sabemos, eso consta, está documentado. ¿Qué crees que pasó con Nisman? Pues es que un día que dijiste, ¿no podés pedir que bajen un poco el aire? Sí, claro, por supuesto. Ya se lo he pedido. Sí, claro, hace frío. Sí, ahora entiendo, ¿quién se te moría de frío acá? ¿Adad? Adad nos hizo morir de frío a todos. ¿Adad pidió un aire acondicionado? Se vino con un gamulán, mirá que antiguo. ¡Gamulán! ¿Cuántos años tenés? 71. ¿Verdad? No, me encantaría que fueran mentiras. Estar en pedo y decirte cualquier cosa. No, tengo 61. Pero parezco 71. No, no. No, tengo 71. ¿Cuántos años tenés? 71. ¿Lo jurás sobre los santos evangelios? Lo juro por la memoria, por la felicidad de mi nación. Ahora vuelvo a la edad. ¿Te importa la edad? Obvio. Cada año que pasa estás un año más cerca de que la fiesta se acabe. Digamos, ¿garpó siempre tu costado sex symbol? O sea... No, no, para nada nunca. Me enteré. Vinieron y me dijeron, como si a vos te dijeran, sos premio Nobel de química. ¿Ves que te recuerda de las mujeres con las que has estado y las bellas? Sí, cómo no. Recordámelas. Yo me acuerdo perfecto. Y es más, sigo siendo amigos. ¿De todas? Pero vos sabés que nos quedamos colgados en algo que me importaba mucho decirte. Sí, de casi... No, de casi todas menos una. ¿De cuál? De decirte... No, no sé tanto lo voy a decir. Te hablaba de mi hija y del Uruguay y de la prostitución. Y de decirte que mi mirada sobre la mujer, yo me creía muy amplio, pero mi mirada sobre la mujer verdaderamente, despojarme de la misoginia, de ser un macho de un país en el cual hay... Es una falocracia. La verdad es que se completó cuando nació mi hija. Empecé a ver... Cuando empecé a ver desde el profundo amor que siento un padre por un hijo, empecé a ver de verdad lo que era ser mujer en medio de esta sociedad tan despreciable. ¿Te enseñó todo eso, Rita? Sí, claro. Bueno, eso no podría tener una relación prostibularia nunca más después de Rita. Me atrasa un tema, me decías. Te preguntaba si tenés hipótesis sobre Nisman. ¿Qué pasó? Bueno, mira, por los elementos que coleccionó la fiscal Fein, que solamente verla me da el aspecto de una persona honesta, yo pienso que se suicidó y porque no hay ningún elemento, y porque volvamos a la gendarmería. La gendarmería en 80 días no encontró a Maldonado, ni sabía para dónde andaba la cosa, y pretende tres años después, sin haber estado ni manejado la información, decirnos que había dos personas y que dos personas en ese baño, y que todo lo que ocurrió, y que no haya ADN, y que las cámaras digan que la GOMARCINO se fue, y que el peritaje de 13 miembros de la corte endiga contundentemente que había sido un suicidio. Todo esto que descubre la gendarmería. La gendarmería que es el cuerpo de ocupación que tenía un destacamento en la forestal. De Inglaterra le llegaban las órdenes a la gendarmería. Eso es la gendarmería. La esposa, la ex esposa de Nisman. La doctora de Arroyo Salgado. Sí. ¿Está convencida que lo asesinaron? Sí, lo he leído varias veces. Que la escena fue limpiada, y que fue tratada de tal forma. Convengamos algo. La doctora de Arroyo Salgado tiene dos hijas. Las debe amar, como llamo a la mía. Y las hijas lo deben amar. Ella no sé si lo amaba a Nisman, o lo seguía amando, o si era un amor transitivo a través del amor que sentían las hijas. Por todos motivos, por serie de motivos, su voluntad es que no sea un suicidio, que sea un homicidio. Sin la menor duda. Es lo que le conviene a sus intereses. Así que no podemos dejar de tener en cuenta eso. Si la justicia dijera mañana, yo planteaba, creo que nadie va a creer. Si mañana dijera, lo mataron. ¿Te convence? Obvio. Sí, sí, claro, claro. No me queda otra. Aún con esta justicia tan cuestionada, en estos días, por la conducta de algunos jueces, y a lo largo de la historia, por tantos otros jueces, desde el juez Trobato, hasta el juez... Ollarvide. Ollarvide. Ollarvide no nos ahorró nada, ni los prostíbulos. Sí, esta cruzada contra la corrupción, en cierto modo selectiva que hay, ¿no? ¿Qué tema la corrupción, no? El capitalismo y la corrupción, cómo están las entrañas. Viste la foto de Vudú preso. ¿Qué te pasó? Y de todo. Se me acomodó la historia de Vudú. La historia de un presidente de extracción de UCD, ideológicamente, que accede a través de un movimiento que afecta a los intereses del Estado. Yo no sé si alguna vez le perdonaron la... La FJP. La FJP, u otras medidas, o que es medio buen mozón o que toca la guitarra o que anda una Harley Davidson o que tiene niña una novia linda. No sé cuál es la sumatoria. Pero si cometió actos de corrupción, si infringió el Código Penal, que lo pague. ¿Infringió? Y yo no lo sé porque no soy juez. No podría... En realidad toda la gente que opina de estos casos, ya no puedo ni seguir los jueces. Por ejemplo, de Otesur, de los casos de Cristina. De esos casos, yo no vi el expediente. La verdad es que me pierdo. Sí puedo comprender el dólar futuro y puedo comprender el memorándum con Irán, que lo hemos debatido con vos, del cual sí leí las 300 fojas del escrito de Nisman. Y de eso hablamos con vos ese día que nos... No nos conocimos, pero fue al principio. Y que dijeron que nos habíamos peleado, que estábamos peleando. No nos habíamos peleado nada. Cero, cero. Somos enfáticos. Una cosa es ser... Sí, pero uno es enfático cuando el otro, dentro de su enfatía, se maneja un poco agresivamente o algo, pero si no, no. Me alabo. Si no, la monocordia me petorra. Absolutamente aburrido. Me decías que te joroba la edad. O sea, que es un año menos de fiesta la edad. Sí, claro. O como dice Gacho Castaña, empezás a ver el carretel. Cuando termine el carretel, ¿qué pasa? Y me encantaría que pasase algo. ¿Cómo? Me cuesta la idea de venir de la nada y volver a la nada y que la nada sea infinita. Es un dolor existencial. Sobre todo cuando uno descree de las religiones, de los monoteísmos, del islamismo, el judaísmo y el catolicismo. en mi caso, ¿no? Que solo han originado odios, guerras, colonizaciones, genocidios, xenofobias, esclavitudes, todos misóginos, los tres. Represores, homofóbicos, los tres. Woody Allen dice, solo sé que hay dos cosas importantes en la vida. Una es el sexo, de la otra no me acuerdo. Un genio. ¿Comprás? Sí, sí, sí. Vendo. ¿Cuánto fue importante para vos el sexo en la vida? ¿O es? Mira, este... Cuando tenía 12 o 13 años, no me acuerdo exactamente, toqueteándome el pene, tuve mi primera ejaculación y sentí una sensación tan tremendamente placentera que dio por tierra con todo mi proverbial escepticismo respecto del mundo y del sentido de la vida y dije, ah, estaba esto, que todavía no lo conocía. Ahora entiendo cuál es la felicidad, por qué los seres humanos viven, trabajan, aman, acumulan, tratan de perdurar, de perpetuarse. y recuerdo, yo vivía en el barrio judío, en el 11, iba a una iglesia que se llamaba, que está todavía la iglesia de Balbanera, en la esquina, en la manzana del colegio de San José, y había un padre muy gritón, así, un alfonsín, los cagaban pedos que se llamaban el padre Carreras, y entonces, había mucha gente en esa iglesia. y mi madre me llevaba con mi hermana y me confesé, me acuerdo que los veranos, los varones los confesamos arrodillados frente al cura, sentado, y con la puerta abierta, no a través de las rejillas. La parte de adelante, el confesionario. No a través de las rejillas que es donde confiesan a las mujeres. Entonces yo, en medio de una gran euforia, le conté al, al cura, mi experiencia orgásmica, y este, y me maldrendó mucho, me dejó sin ninguna salida, me llenó de penitencias, y me castigó mucho por ese hedonismo que yo manifestaba. ¿A los dos? ¿Sí? No, y mientras me lo decía, sentía que yo estaba a la decisión tomada, como si alguien se te está declarando y vos decías, ya tenés el no, este, mientras por la manera en que lo está haciendo, ¿no? A los dos y a los trece dijiste, ah, estaba esto, o sea, empieza a tener sentido la cosa. Sí. ¿A los, seguro 71? Seguro, sí, lamentablemente. ¿A los 71 sigue siendo la misma explicación? Sí. Sí. Aparecen otras cosas. Sí. Los hijos son una semillita a la, a la, a la, a la perennidad, a la perpetuidad. Este, pero me parece que más que ahí es en la devolución a tus padres. ¿Cómo sos vos con tus padres cuando se vuelven valetudinarios? Pues es que, por ejemplo, el Papa Bergoglio piensa que yo soy un buen tipo. Este, me lo dijo su, el que era su vocero cuando él era arzobispo de Buenos Aires, que el Padre Guillermo marcó. Y este, entonces le dije, porque yo estaba haciendo un programa de televisión con Suar en Canal 3 y hacía de cura. Entonces quería que un cura me contase cosas y habláramos de los temas que yo tenía que transitar. Y este, entonces pedí el asesoramiento de un cura y le pedí al Padre Guillermo marcó y él me dijo, sí, pero tengo que pedir permiso. Hay una verticalidad. Claro. La teocracia es enemiga de la democracia. Entonces, este, me dijo, sí, Bergoglio, me dijo que sí, que no hay ningún problema, que te ayudemos. Porque yo soy un buen tipo. ¿Dónde saca Bergoglio que yo soy un buen tipo? Porque leyó en una revista que vos te habías hecho cargo de tus padres valentudinarios. Y no le alcanzó más a nuestro actual Papa. Quiero saber cómo es una persona. Decime cuándo metió a sus padres en un moridero, en un inmundo geriátrico. ¿Cuándo los metió? Y pagó. No, no, porque yo lo mando a uno que me cuesta 10.000 dólares por mes. Sí, pero tu papá no quiere 10.000 dólares por mes. Quiere tu caricia, tu presencia, sus objetos personales que tienen su historia. No quiere irse a un lugar desconocido donde barren la basura abajo de la alfombra. Entonces, a mí me revela cómo es una persona, cómo es con sus hijos, cómo es con todo el mundo. Las vinculaciones, los vínculos son lo que revela la condición ética. Como uno es, ¿no? Pero digo, con los viejos especialmente. Con los viejos especialmente. Sí. Yo tengo una actitud muy especial. Voy caminando por la calle y veo una vieja que está peleando con su rodilla para bajarse en un taxi. Dejo, bajo, cruzo, paro, la ayudo, no sé si será que me proyecto y tengo esa actitud cristiana. Por las dudas. Por las dudas. Un plan de ahorro. Por las dudas que Dios exista y baje justicia. Un plan de ahorro para si te tocara con este tema. Bergoglio dijo Gerardo Mano es un buen tipo. Sí. Gerardo Mano, ¿qué dice Bergoglio? En mi ateísmo, ateísmo, después del Papa Nazi, del Papa Ratzinger o de Pacelli que tuvo connivencia con Hitler y posibilitó con los pasaportes diplomáticos de la Santa Sede que anidaran en la Argentina tantos nazis. Bergoglio me parece superlativo después de Pacelli o de Ratzinger. Pio XII, recordemos, para qué es lo que... Pio XII, sí. Te pega mucho la cuestión judía, digo, hoy estás en... Sí, porque formó parte de una... Yo nací en el barrio judío y mi principal y mejor amigo era judío e iba a un colegio que era el Carlos Tejedor, un colegio del Estado donde de 30 alumnos 27 eran judíos. Pero paralelamente y por contraste me mandaron un club católico que se llama el Ateneo de la Juventud, Rebamba 179. Y yo, como soy el 46 y tengo el 71, cuando tenía 50... En el 51, o sea, cinco años después, seis años, cuando yo tenía cierta capacidad de entendimiento, descubrí que yo había nacido en el año del holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki y en el holocausto nazi de Auschwitz, Magdanek, Bergen-Belsen, Buchenwald, 5.000 espacios concentracionales tenían nazismo, 5.000. Yo nacía esa, así que mi incomprensión del mundo era total. Agregalo a esto, un poco de acheto, sal, que era ir a este club y ver cómo los chicos que teníamos seis años, a seis años nada más de ese horror, porque estábamos en un club católico y porque los judíos habían matado a Cristo y después Auschwitz ya nos enseñaban a odiar, no era rivalidad deportiva, nos enseñaban a odiar a los chicos que venían a jugar de seis añitos como nosotros, que eran de la organización Hebrea Maccabi, de Sociedad Hebraica Argentina y del Club Náutico Akoa. Entonces, esto me generó, se ve un conflicto con esta iglesia católica, por eso la importancia de que para mí inviten a la AMIA a hacer una obra, yo fui a hacerle a los judíos en la AMIA una obra sobre un judío diciéndole cómo es el judaísmo en Alemania y hablándoles de las ocupaciones terroristas de Israel y lo fui a hacer siendo un ex-goy ateo sabiendo que ellos saben de la proverbial judeofobia cristiana. Estás jodido. Porque, ¿cómo? Al revés. No, digo, pero parece a toda una provocación y en realidad es casi un acto de homenaje a ellos mismos, desde tu procedencia un acto de homenaje a ellos. Sí, yo siento cuando hago esta obra que habla, tiene como contexto el nazismo, el holocausto nazi, que estoy construyendo memoria. Esto me lo dijo el director del Museo de la Shoah. ¿Conocés el Museo de la Shoah? Está en un edificio que era de Sekva, Sekva era la ítala, que está en Montevideo, que está en Montevideo, entre Marcelo T. de Albiar y Paraguay. Debería ser obligatorio para todos los argentinos porque el holocausto nazi es muy importante para los argentinos porque con el advenimiento de la democracia de don Raúl se convierte en modelo de identificación de nuestra propia historia que fue el terrorismo de Estado, donde el colectivo a suprimir, el colectivo social, en vez de ser judíos eran personas que querían perfeccionar o exigir por lo menos que no hubiera una dictadura. Y te voy a dar otro dato respecto del judaísmo. Somos 44 millones de argentinos, hay 400.000 judíos. El rabino Shagel dice que somos 300.000, bueno, no sé, 300, 400.000. O hay .7 judíos cada 100 habitantes o hay un judío cada 100 habitantes. Cuando se produjo el terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos, el porcentaje de judíos en las listas de desaparecidos, o sea, el porcentaje de solidarios y de luchadores, se elevaba al 10%. Era Pérez, García, Rosenberg, López, Méndez, Sokoloski, en un 10% se elevaba, se decomplicaba. Se decomplicaba. Yo te había preguntado qué nos pasa cuando se termina, cuando se va yendo el carretel, ojalá que pase algo, metro 20 y ya está. No, he leído de gente criteriosa que afortunadamente las cosas dentro de todo están bien hechas, que el miedo da paso a la curiosidad. Hacemos curiosos. Reencarnás. Reencarnás en Alfonsín. Con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Reencarnás en Cristina. Uy, no la vi mintar, Cristina. Suprimiría los aspectos que me resultaron, que me resultaban no gratos. Reencarnás en Mauricio Macri. Y medio lo mismo que tendría con Cristina. Con Cristina cierta frivolidad, cierta fatuidad, cierta... En Macri es lo mismo o más. Como decía Platón, es difícil que un hombre excepcionalmente rico pueda ser excepcionalmente bueno. ¿Lo decís por Macri o por Cristina? Por cualquiera que sea rico o que busque la riqueza tan desmesuradamente o que la atesore. Hoy leía que hay 60 personas que tienen la mitad de la plata de toda la humanidad. Está lindo el capitalismo, ¿no? Reencarnás en Adam Smith. Bueno, es el padre de todo esto, es el que escribió de la riqueza de las naciones y nos enseñó que el capitalismo todo lo soluciona. no hay carnicero, ya va a aparecer alguno que se va a volver carnicero o zapatero o lo que haga falta porque el mercado soluciona todo. Parece que el mercado no soluciona todo. A pesar de la experiencia marxista, porque la experiencia marxista se cumple en 100 años de la revolución de octubre. nos demuestra que siguen vigentes los postulados marxistas, no las implementaciones concretas, pero siguen vigentes en tanto haya gente que se muere de hambre, que hay tanta injusticia y tanta inequidad. El problema de nuestro país es la enorme inequidad que existe. ¿Cuál es tu utopía? La reforma agraria. No ha habido... Me da la sensación que entre todos los factores de poder y grupos de presión que acumula y sobreimprime este gobierno como ningún otro en la historia, me di cuenta ahora que lo nombró a este ministro Echeverre, que es a la Sazón presidente de la sociedad rural, que tiene muchas denuncias por trabajo esclavo y una serie de cosas. Y reconozco que denuncias no significan condenas. Esto es lo que deberían entender los jueces prision-preventistas. Me perdí. ¿Me perdí? Me perdí, es lo que te estaba diciendo. No sabía dónde... No, pero me perdí yo también. Nos perdimos juntos. La mejor entrevista es esa. A la que nos perdimos. A la que nos perdimos. No, habíamos reencarnado en Macri, recarnamos en Adam Smith. Ah, te decía que el nombramiento, que hay tres casos a lo largo de 200 años de historia de presidentes que nombran a presidentes de la sociedad rural como ministro de Agricultura. Como ministro de Agricultura. Sí. Pero tomé, me acordé del local ganadero del 2008, totalmente destituyente, con la mano abierta y con la justicia a su favor, porque Milagro Sala está presa, presa y condenada por haber tirado huevos y no se puede probar que haya estado presente. No te hablo de las causas que no están sentenciadas, te hablo de la que está sentenciada por la que estaría cumpliendo condena y los ruralistas de Santa Fe que cagaron a huevazos y agredieron al ministro en ese momento, Agustín Rossi, era presidente de la Cámara de la República. No están ni denunciados por ningún fiscal o que puedo denunciarlos. ¿A dónde haces el judío? El judío lo hago en el Teatro Chacarerian que está acá cerquita en Nicaragua entre Humboldt y Fitzroy y otra cosa muy piola es que creo que la voy a llevar a Israel. Está muy bien. Entré en contacto con un productor israelí que se llama Yair Dori que es muy conocido porque él lleva produce y coproduce telenovelas. Es alguien, como se dijera, Quique Estebanés de Israel y Quique Estebanés me dio el teléfono y lo llamé y me lo presenté y estamos ahí. ¿Viernes y sábado? ¿Viernes y sábado? Sábado. Sábado. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntaran? No, me gustó todo. Me alegro haber venido. Yo también. Me alegro que arrancaste sin demasiada cosa pero que te haya... No, ¿sabes por qué? Porque Lu, no, Luciana, me dijo que gran valor, que me dijo hoy está, si querés velo, porque yo sentía con humildad que no tenía para hablar una hora de mi vida, de nada, de lo que piense, que no había nada valioso, que los políticos sí porque hablan de política y yo no soy político. Para, reencarnarse en Carrió. Me cuesta mucho reencarnar en Carrió. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho el transfugismo. ¿Desde dónde fue hacia dónde fue? Claro, por ejemplo, decir que Márquil era un chorro a decir que Márquil es lo mejor. Si no creen la redención cristiana. ¿Reencarnás en Vidal? No la tengo bien a Vidal. Me parece por un lado como un producto, pero me parece que ella llena bien el contenido de ese producto. ¿Te gustaría reencarnar en nombre de una mujer? No, una mujer. Ya fui hombre. Ya soy hombre. Ya sé cómo es. ¿Y está bueno? ¿Ser hombre? Más o menos, me dijo de puta. Ser hombre. Me gusta estar donde están las minorías, los que padecen injusticias. Si veo un quilombo me pongo a defender al más débil, siempre. Eso es Rita, ¿no? No, eso viene de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un boludo metido así, meterme, ver un tipo pegándole una mina por la calle, ser un chiquilín de 13, 14 años y meterme y comerme un supapo. De él y de ella. ¿Te tocó alguna vez ser minoría, digamos, sentirte que eras el...? Ahora. ¿Sos minoría de...? Del macrismo. ¿Viste que eras K? No, no soy K. Soy minoría del macrismo. No voté al macrismo. ¿A quién votaste? A frente a la Unidad Ciudadana. Lo dejé para el final porque para mí es un dato de... Pero no es CAE, ¿me entendés? Pero no es declamatorio. Cuando yo militaba en los 70, que militaba todo el mundo, las milas eran putas y los putos eran putos. Y había un frente de liberación homosexual, FLH, que iban con una pancarta y eran tres que tenían unos huevos porque había que desfilar, manifestarse a favor de la homosexualidad o de la libertad sexual en épocas de la dictadura. La última que es que no me importa pero se ve que me importan las redes y lo miro. Si no le preguntás a Romano aquella vez que dijo me pego un tiro si gana Macri. Sí. Pues es que hay... Este es el trabajo de los trolls y qué sé lo cuándo. Yo lo que dije es original. Que un pobre vote a Macri es como que un judío vote a Hitler. Sería como reeditar la experiencia del nacionalsocialismo. En el 33 ganó el nacionalsocialismo democráticamente habiendo un libro que se llamaba Mein Kampf, mi lucha, que escribió Hitler desde la cárcel donde decía todo lo que iba a hacer y que después hizo. Ahora, en el parlamento alemán, ahora con Merkel... Hay de vuelta un partido neonazi... Sí, que tiene 13% de miembros en el parlamento. Y dirige una mujer que es gay y me explica... Pero digo, ¿te arrepentís de esa frase de lo que dijiste? No, porque no la dije. Dije que votar al neoliberalismo que encarna a Macri como se lo votó sería como volver a votar a Menem con el cual ya vimos que desmantelaba la industria, que el derrame de Adam Smith no existe. Ojalá, ojalá me equivoque y Dujovne, Macri puedan decir ven que ahora subieron los sueldos, ven que no vamos a sacar el aguinaldo, ven que no vamos a hacer la flexibilización laboral que son maneras de quitarle y quita a la gente y de guardar más guita a los empresarios. La seguimos la próxima, me gustó verte. A mí también a vos. Esto es Luis Navarrete y entrevista esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!